Yo soy Marcos Grunfeld. Bienvenido una vez más al estadio. Ha nacido un monaguense con la casta del dianero Que le canta a Venezuela y también al mundo entero A la laguna y sus garzas y también a los potreros Reviviendo las costumbres aquellas que se perdieron Si les soy completamente sincero y honesto La verdad es que no tengo mucha idea de lo que vamos a hacer hoy en el estadio Tengo más de una semana que no grabo nada para el canal Les ofrezco una inmensa disculpa Pero me atacó una virosis en días pasados Hoy quiero grabar algo para el canal Porque lo tengo abandonado desde hace una semana La recepción de la entrevista de Félix Pérez me gustó mucho Se los agradezco bastante De verdad aprecio bastante que les haya gustado Y el feedback que me han dejado sobre el video de Félix Pérez Así que bueno, vámonos al estadio universitario Y vamos a ver qué historia vamos a conseguir en el parque de la ciudad universitaria El día de hoy para mostrarles a ustedes Resulta que desde hace más o menos un año Jocelyn Leal me había comentado Que él quería realizar una entrevista especial a Ildemaro Vargas Porque también tiene una buena historia que contar También perseveró mucho para llegar a las grandes ligas Les contaré un poco Tengo una buena amistad con Jocelyn Leal Quien trabaja para la agencia que representa a Ildemaro Vargas Que este año 2017 llegó a las grandes ligas con los Cascabeles de Arizona Y aquí en Venezuela juega con los Cardenales de Lara Hoy lo vimos en el estadio Le preguntamos si podemos hacer el trabajo Accedió y estuvimos conversando un rato con él Así se dio todo de manera muy espontánea Por eso no se voy a hablar mucho Porque aparte la historia de Ildemaro Vargas es bien interesante Y quiero que la disfruten así que los voy a dejar con la entrevista Y espero que también nos dejen sus comentarios aquí abajo Y sigan suscribiéndose al canal para que podamos seguir creciendo Todo sueño de ploteros que están buscando la firma Es tener esa firma con un equipo profesional La dicha de ser firmado con San Luis A mis 16 años Donde también tengo que agradecerle en cosas buenas y en cosas malas que me pasaron ahí también Pero fue unos años ahí bien chévere Hice tremendas amistades allí Tengo buena relación con el equipo, con varios compañeros, varios coaches que tengo ahí A veces las cosas no pasan como tú quieres, ¿me entiendes? Y son cosas que tienes que aceptar Te manda las cosas buenas y te manda cosas malas para que tú aprendas también Yo pensé como todo pelotero profesional que cuando te dejan libre Pensé que mi carrera se había acabado en ese momento, ¿no? Yo lo admito y siempre lo digo que mi hijo fue partícipe de todo eso Mi hijo tenía tres meses cuando me dejó libre de San Luis Yo decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer viviendo en Estados Unidos? Que no es fácil vivir en Estados Unidos con la situación que tienes que apagarte el agua Y yo no quería jugar, yo no quería seguir más Porque estaba bien decaído, estaba bien desanimado Yo lo admito, yo no tomo Y cuando sucedió eso, entré en esa depresión que quería tomar Que quería hacer cosas que no hacían, ¿me entiendes? Le doy gracias a mi esposa que también fue esa mano de ayuda Que me decía, tú estás joven, tú tienes talento, esto no se acaba aquí Vamos a probar por otras cosas Duré un tiempo sin hacer nada, sí me mantuve entrenando Conseguí trabajo en Estados Unidos Yo trabajé cortando grama en Estados Unidos Y lo digo con orgullo, o sea, trabajé para poder darle lo que necesitaba mi hijo a los cuatro meses Porque el independiente empezaba a finales de abril, yo creo, a marzo, a abril Tenía dos meses sin hacer nada y tuve que conseguir trabajo para poder mantenerme en Estados Unidos Pagar la renta, comprar pañales, comprar la leche Fue un momento bien duro, pero bueno Trabajé casi prácticamente esos dos meses Porque el spin trainer, por decirlo así, el independiente comenzaba a finales de abril Y a mí me dejó libre como a principios de marzo, algo así Tuve que conseguir ese trabajo, nunca mi vida lo había hecho Ahora entiendo a mis padres cuando dicen que cuando hay un hijo por medio Tú haces lo que sea para buscar la manera de ayudarlo y darle todo lo que se merece Y yo tuve que hacerlo, mira, tuve que hacerlo Conseguí ese trabajo, trabajé dos meses, una cosa que nunca había hecho Pero por mi hijo yo entendí que hacemos eso y podemos hacer muchas cosas más Cuando me dejan libre yo sí notaba la situación un poco extraña Porque yo nunca, bueno, yo jugué a extender una sola vez Y ese año me dejaron extender, terminó el spin trainer, me dejaron extender Y yo decía, algo está pasando Y yo veía que estaban firmando muchos jóvenes Estaban firmando muchos prospectos en el round 1, round 2 Y casi todos eran en fielders, así como yo, eran Sior, segunda Y bueno, cuando me dejaron libre me pasaron a la oficina y me dijeron Pues mira, lastimosamente nosotros te apreciamos mucho Nos gusta mucho tu actitud, nos encanta como personas Pero este es un negocio Hemos firmado primero el segundo round, creo que firmaron ese año Y me dijeron, te vamos a dar en extender o si no te vamos a dejar libre Y después de los dos días fue que decidieron dejarme libre Porque no había cupo para jugar ni en La Fuerte ni en AA Yo había terminado en AA, fui para AA como una semana nada más Y no había cupo para ti, no queremos que estés en la banca Porque eres un pelotero que puedes resolver Incluso yo como le dije, bueno, déjame en La Fuerte Si tú quieres déjame en La Fuerte Yo busco el espacio, yo busco cualquier cosa, tú sabes, para jugar Pues mantenerme jugando Y la decisión fue dejarme en libertad Y fue algo duro para mí Porque uno todavía no piensa que hay 30 equipos que te están viendo O tú crees que después que te dejan libre se te acaba tu carrera, pues me entiendes Pero fue un momento bien duro, bien duro que le agradezco a personas Que estaban allí en el momento indicado, pues me entiendes Tuve muchas personas, como ejemplo, también tuve a mi esposa Estaba mi agente que estaban allí también, que el señor Gustavo, Michelin Había muchas cosas, había muchas personas que, tú sabes, nunca me dieron la espalda Yo le agradezco, fue una situación muy difícil para mí como profesional Fue una decisión bien difícil cuando me fui para Independiente Que no quería irme porque yo decía, toda mi vida es profesional Y cuando llegué allá no había ni un hitting coach de bateo Yo esperando que me fueran a tirar una pelota en un free y no había nadie Pero bueno, me ayudó también Luis Rodríguez Que estaba aquí con Caracas, Machete Y Luis Rodríguez también, el segunda base, que estaba con Magallanes Él me ayudó demasiado también Estuvo ahí, me dijo, mira, yo aquí voy a ser tu coach Y fue muy importante también para mí cuando estaba en Independiente Mi mamá, que siempre jugó softball Yo también desde pequeño y que tengo gusto, razón Fui a Ebru para jugar pelota Yo quisiera, si es por mí yo me pasaba todo el día en un terreno Mi mamá siempre estuvo ahí también Mi papá también, con lo poquito que podía, ¿no? Para ese tiempo Fue de bastante ayuda para nosotros, pues me entiendes Pero mira, yo le agradezco también a mi mamá todo lo que hizo Y me inculcó esas pequeñas cosas, pues me entiendes Que esto era una carrera Un tipo de vida que uno eligió, me entiendes Y gracias a Dios estoy donde estoy Por Dios y mi mamá y todo lo que yo he hecho Yo estuve seleccionado para representar a Venezuela Un clásico mundial en México a mis 14 años Nos metieron a todos en Valencia Praticar la selección y estaba un escado de los meses Y él me vio agarrando rolling Y me vio con aquella chispa Y él me supo, como tú sabes, aclarar la mente un poco A mi edad, a los 14 años Todavía tenía una fiebre, ¿no? Nacionales y clásicos y qué es cierto Y él me dijo, mira, después de los 15 años aquí en Venezuela Y 16 años ya no hay más liga Dime, ¿tú te quieres formar para ser pelotero profesional? ¿O lo quieres hacer para seguir aquí? Entonces yo hablé con mi mamá y le expliqué Mira, mamá, está sucediendo esto Después de los 15 años, 16 años Yo quiero ser pelotero profesional Porque ya para el estudio era, o sea, era flojo Tuve la dicha de conocer a esa persona Que me aclaró la mente Y pude arrancar mi camino a prepararme para firmar Yo nunca había chequeado con San Luis A mí, yo chequeé con todos los equipos de Grandes Ligas Y todos me decían que no, que no, que no Que era mi chiquito, que estaba mi flaquito Que no corría Era un, como tú sabes, un complejo todo el tiempo Y siempre hacían, y yo decía Guau, pero si yo lo hago bien Y esto, no, que está mi flaquito Que no corre, que no tiene fuerza para batear Y una noche, yo chequeo con Detroit Yo estaba en Valencia Para mí fue uno de mis mejores chequeos que yo hice Y yo estaba cansado de eso Sigue trabajando, estaba cansado ya Y yo le dije a mi mamá en la mañana, esa noche Y le dije, mira mamá Yo iba para 16 años Y le dije, mira mamá, ya yo estoy cansado Dicen que estoy flaquito, que no corro Que no tengo fuerza para batear Si todo lo que pasa aquí Yo me voy para mi casa Porque ya yo no quiero seguir Estar pasando aquí, tú sabes Roncha, ni hambre Porque era rudo, era rudo Por ese tiempo Fue uno de mis mejores estrellados Me acuerdo que fue como a las 9 de la mañana Cuando yo voy a hablar Cuando van a hablar con él Me dicen, no mira Me acuerdo que fue un queche Y me llevaron a mí Nada más nos gustó el queche Porque el choreto no tiene vida Para ser más profesional Y yo dije, bueno Increíble Y me puse como niño al fin Pues joven al fin Salieron las lágrimas, las rabias Y todo eso Pero yo me acuerdo que el trallado Termino como a las 11 de la mañana Y yo le digo a la gente que estaba conmigo Le digo yo Oye, compro mi pasaje Que yo me voy por oriental Yo no quiero jugar más Mira, yo siempre hago lo mejor de mí Y mira lo que pasa Yendo para el terminal Que era en el Maracay No me acuerdo el terminal nombre Lo llaman a él por teléfono Y le dicen Mira, hay un trallado con San Luis Y están buscando un infil Pero yo me acuerdo que ese año Firmaron a César Valera Que fue el que Era el soletor del Caribe ahorita Tercera que juega todo Que ese fue el bono más grande Que daba San Luis Aquí en Venezuela San Luis nunca dio dinero Pero tenemos A un prospecto Que de Okumare Era César Valera Pero queremos ver a alguien más Entonces él me dijo Mira, ¿cómo te sientes? Y le digo No quiero hacer más nada Cuando me dice Mira, si quieres anda Si no, no Entonces bueno Yo le digo Bueno, entonces méteme Esto fue en Bejuma Entonces está el Maracay Para Bejuma Cuando llegamos ya Como a las 3 de la tarde Empiezo a chequear Cuando todo dice Mira, sigue trabajando No vamos a César Valera Que para ti no hay nada Porque esto Es lo mismo de siempre Digo yo no Si me voy Yo reventado Todo el día chequeando Cuando yo iba Que ya había comprado Mi pasaje que me iba Por Oriente Me llaman Como a las 11 de la noche Me llaman Y el abogado me dice Mira, ¿dónde está? Yo, mira Voy entrando a Caracas Bueno, bájate Porque San Luis me queda ya Que te van a firmar Y yo no te creo Dí que se te murió una tía Dí que se murió esto Pero bájate Y ahí fue Hablé con uno De los choferes Toqué la puerta Mira, se me resultó Una emergencia Esto y lo otro Para si me puede bajar La ropa aquí El bolso No, que no te comprometemos Nada si te roban Esto Yo, tranquilo Que yo veo Y bueno, ahí fue Y ahí me bajé Y me pasó buscando Como a las 2 de la mañana De que llegara de aquí Para Maracay Hasta Caracas Y voy Y el siguiente día Firmo con San Luis Y un equipo que nunca me vio Pero vio algo en mí Que bueno Me dieron la oportunidad De jugar Fue el comienzo Del sueño De llegar a Grandes Ligas ¿Me entiendes? Que quería trabajar Mucho más Para llegar a Grandes Ligas De cuidarme De cuidarme Subir de Ligas Que era lo más importante Para mí La prioridad Pues gracias a Dios San Luis Yo no estuve Entancado en una Liga Por tantos años Yo siempre con San Luis Iba escalando Escalando Todo el problema Empezó después De la fuerte Para allá Que supuestamente Ellos no me vieron Tú sabes Aquello para jugar A Grandes Ligas Y yo le respeto Su decisión Y también le agradezco Porque eso me hizo Más fuerte también Y pero yo le agradezco Mucho a San Luis Por también Darme la oportunidad De firmar en el fútbol Cuando muchos equipos Me decían que no Yo le agradezco También a ellos Por darme esa oportunidad De vestirme Y uniformarme Cardenal de San Luis Que desde que me puse El uniforme Ellos saben Que yo lo respeté Y siempre quería Dar lo mejor de mí Son cosas que Dios quería que yo pasara Yo no voy a estar Renegando De lo que me pasó Como todo pelotero Si quería salir Y demostrar Y me entiende Hacer lo mejor de mí Para que vieran Que yo sí podía Hacer las cosas Me entiende Pero son cosas Que yo tenía escritas Y hay que respetarlas Pues me entiende Yo con Caribe Nunca tuve la oportunidad De jugar Creo que no agarré Ni 30 turnos En los 3 años Que tuve con Caribe Ni 40 turnos Creo Pero le doy gracias a Dios Me entiende Porque siempre aprendí Aprendo de las cosas Que me pasan Y también Ahí se es muy Muy buenas amistades Con Eduardo Escobala Marita Niuma Romero Son muy buenas amistades Me entiende Que siempre estaban ahí Como que Haz estas cosas así Estás o no El mismo castillo El hacha Yo ahorita Que estoy un poco más Sabes Que he aprendido más De este negocio Y me falta mucho Que aprender Ahora yo entiendo Las cosas que Yo digo Antes me ponía cachorrito Que me ponía malcriado Me ponía esto Pero son cosas Que estaba escrito Pues me entiende Era su tiempo Y ahí queda la gloria De él Porque era su tiempo A mí me cambian Para que cuando Arizona Me saca la independiente Estaba yo en la media Estaba bateando bien Estaba ya como que Tenía otra visión De esto Pues me entiende Porque estuve fuera De la pelota Y es difícil Estar fuera de la pelota Y después para volver Yo digo que Dios ha sido muy bueno Conmigo Y le doy la gloria A él Entonces yo estaba jugando Y Moscatel El gerente Le mandó un mensaje Ni siquiera llamó Me mandó un mensaje Y me dijo Mira estás cambiado Para Cardenales Y mis primeras palabras Fue Yo no fui para allá Porque yo vivo muy lejos De Carifito Con el que se meto Eso está muy lejos Yo no fui para allá Llamé a mi mamá Y mi mamá Mi abuela siempre le ha gustado Cardenales del ARA Y mi abuela siempre Me dijo Vas ahí Porque esa temporada Me la van a dedicar a mí Y yo bueno Está bien Y ella la quemando Y agarré Llegué aquí a Venezuela Y me presenté a Cardenales No empecé jugando Como todo el mundo sabe No empecé jugando Ya estaba más tranquilo Y me le metí a todos los días A la oficina de Durante Mira Durante Ponme agua Que yo te voy a resolver Ponme agua Que este tiempo va a llegar Este tiempo va a llegar Y aquí en Caracas Creo que César Isturi Está jugando segunda Hizo un mal movimiento Le volvió la espalda Y ahí fue que me dio Una oportunidad Y bueno Ya de ahí para allá Ya todo el mundo sabe Lo que ha pasado Bateando quería Entonces utilizar más El terreno contrario Hacia la azul Maduré bastante En ese sentido Porque todo quería yo Como que dale Pule a la bola Como decimos nosotros Y no tenía Y esa agilidad ¿Me entiendes? Como me dijo Luis Rodríguez Independiente Tú eres muy habilidoso Utiliza eso Utilízalo Yadiel Molina También fue el partícipe De todo también Me utiliza el campo Que tú corres bien Puedes Cualquier cosa Puedes llegar quieto Mire cuando fui aprendiendo Más de eso Y aquí en Venezuela Como yo siempre he dicho Esta liga no es fácil Que juegue esta liga Juegue en cualquier lado Y más en estos meses Que es lo más fuerte Este mes es diciembre Fui aprendiendo eso Y cuando yo estaba unido La gente se dio cuenta De mi transformación Y el desarrollo Que yo tenía Para jugar la pelota ¿Quién es el scout Que te filma Con los Arizona Diamondbacks? Porque ya tiene La historia de David Fue un gringo Fue el mismo Fue el mismo que filmó A David Peralta A Camaruchi Exacto Por eso te preguntaste Sí, ahorita es Lo colocaron en la oficina De Arizona Otro cargo más Pero él fue el que me dijo Mira yo Me acuerdo yo Que di un fly al señor Estó Y él llega y me dice Yo te puedo filmar ahorita mismo Pero con lo que tú me hiciste Pues yo di un fly al señor Estó Y no corrí Y me dice Por lo que tú me hiciste No te voy a filmar Y yo me La represión Y después el siguiente día Me dijo Mira yo fui el que filmé A Peralta Y te voy a filmar Porque me gusta y veo algo en ti Y le doy las gracias a él también Porque pudo también fijarme Y sacarme de ahí Yo a Peralta Lo respeto mucho Es gran amigo mío Lo conozco Desde que estaba con San Luis también Cuando era piche Que era un coge palo Como yo le decía Era coge palo No sacaba a nadie Sí, él me dijo Yo vi a Peralta Y yo respeto mucho a Peralta Quiere superarse todos los días Sale al terreno Con aquellas ganas De partirse De hacer con la pared Es increíble ver a jugar A David Peralta Pero él pasó por todo lo que Yo pasé también Y yo ¿Me entiendes? Identificamos mucho En lo que pasamos Son cosas que Mira, yo siempre le digo A los muchachos Estar fuera de la pelota Es difícil Y volver aquí Otra oportunidad Es que a la gracia de Dios Mira, si están jugando Contra la sucursal De Anajei En AAA Fue uno de mis mejores juegos Y el manager Me acuerdo que está Toda en el torneo De la rusa ahí Y me llama El manager Como a las 12 de la noche Y me dice Mira A Tony no le gustó La institución Que tú tuviste En el juego Yo digo Wow, pero si ganamos Yo metí como 4 hits Y 3 carreras impulsadas Me dice No, no, no ¿Cuál es tu habitación? Que Tony quiera hablar contigo Yo no hice nada Decía yo Cuando él llega Fue el que me dice Mira, no me gustó La actitud Y se metió la mano En el bolsillo Sacó algo Y me dijo Toma, tu pasaje Para Grandelillo Y ahí bueno Ahí después bueno Todo fue algo bien bonito Una experiencia muy bonita Y le doy las gracias a Dios Ya creo que me van a votar Del estadio Están apagando las luces Estamos haciendo Está concluido Un juego Entre Cardenales y Leones Así que no me voy a extender Mucho en la despedida Espero que de verdad Hayan disfrutado Esta entrevista Recuerden que nos pueden Dejar sus comentarios Aquí abajo Si es así También recuerden Que si les gustó el video Le pueden dar a la manito Arriba y darnos like Para poder seguir Creciendo en esta comunidad Y pueden suscribirse Tal como lo dice El botón que aparecerá En algún lado de la pantalla No olviden comentar Que les pareció esta entrevista Y a quien quieren que entrevistemos En los próximos videos Yo soy Marcos Grunfeld Y nos pueden seguir En cualquiera de nuestras redes sociales Que aparecen también En algún lado de la pantalla Por acá Nos vemos en los próximos días Con otra historia que contar Aquí del deporte venezolano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!